La organización Adelante of Suffolk County, de la cual yo tengo el gran orgullo de ser directora, se unió con el Club Active 2030, que es un gran grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años. Todos son voluntarios y escogimos a familias con 50 niños de bajos ingresos que en realidad necesitan de este evento. Y también tuvimos muchos patrocinadores que nos están ayudando. Muchas gracias también a la empresa JCPenney, que nos ha abierto las puertas en este día para atraer a 50 niños de nuestra comunidad y ayudarlos a tener sus útiles escolares y sus ropas para empezar el año escolar bien. My name is Carla Correa, and I'm the secretary of Active 2030, and I'm here with Ms. Karen, and she has been the person that our liaison for JCPenney, and she has helped us out with all our last-minute planning and everything else, and I would really, from the club, we would really like to thank you, and we would really like to see if we can keep working with you guys for other events, and thank you so much. My name is Karen Weeks, I am the general manager here at JCPenney in Bayshore, and we are truly excited to be working with Adelante of Suffolk County. You know, it's just such a really great piece, knowing that JCPenney was built on the golden rule and giving back to the community, so we're really excited to be a part of these kids, getting great back-to-school looks here at JCPenney, from great basics to fashion denim and fashion merchandise. We're really excited to be able to give this to you guys. Siempre piensan en los sueños, pueden lograr cualquier cosa que quieran en el mundo. Mi familia llegó sin nada aquí, y hemos logrado mucho en la vida, pero lo más importante es querer a uno y aprende, y nunca se olviden tus sueños. Pueden lograr lo que ustedes tienen en la mente, no otra persona. No lo que yo digo, ni otra persona. Los sueños que ustedes tienen ahorita son los más poderosos. Y agradezco tanto dejándome ayudar a ustedes. Qué lindos, lindas caras, y listos, y no sé, los quiero mucho. Y gracias por lo que ustedes tienen en la mente. No olviden sus sueños. Todo es posible, literalmente. Aplíquense. La educación es lo más importante en la vida, y suerte con todo. ¡Avacíganme! Gracias. La mejor día de mi vida. Primera vez que me toca trabajar con niños así, y poder salir de compras, verles las caras de emoción, y disfrutando todo lo que adelante, y las otras organizaciones que están haciendo. Increíble. Lista para ayudar siempre. Una buena experiencia. Lindo. ¿Y Dorita qué le dice? Ay, yo muy alegre. Yo siempre participando aquí, aquí ando con mis niños, y siempre ayudaré. Ayudaré. Es una alegría de ayudar. Es muy alegre con todo de las compras familiares. Gracias. Sí. Bienvenidos a todos. Gracias por visitarnos. Gracias. Agradezco. Me gustaría invitarnos a Juego Campero. Estamos súper especiales. Para ustedes que gusten, pueden ver. Somos parte de la comunidad. Estamos para ayudar a los que ven. ¡Listo! En nombre del Activo 2030, que es una de las organizaciones que ha puesto este evento junto, queremos darle las gracias por haber venido y por haber traído a sus hijos. Y también lo seguimos incitando a que vengan adelante y que tomen parte en la comunidad. Nosotros estamos aquí para servir. Nuestro lema es una persona nunca se enactece tanto cuando se rodilla para ayudar a un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!